Hola amigos, ¿alguna vez se han preguntado, cuál fue la causa del conflicto entre los incas y los chancas? Esta es la gran pregunta del por qué es que estas dos tribus guerreras se odiaban a muerte. Los chancas ocupaban un territorio extenso tal vez 20 o 30 mil kilómetros cuadrados a unos pocos centenares de la capital incaica, en Cusco. Es muy posible que unos y otros estuvieran interesados en controlar algún recurso estratégico cercano. Otra hipótesis y aquí voy a dar mi conjetura es que se tratara de un problema de dinastía o de grupos familiares. Algunos autores afirman que la lengua de los chancas es el misterioso puquina mientras que sabemos que el inca y su familia usaban entre ellos una lengua secreta diferente de la de la población general, que era el quechua kuzqueño. El caso es que algunos autores a partir de informaciones anecdóticas identifican la lengua secreta de los incas también como puquina. Eso podría sugerir que los incas gobernantes pudieron haber tenido su origen en la región chanca, y eso abre toda una gama de posibilidades a las relaciones entre los líderes chancas y los líderes incas. Todo esto en gran parte de mi conjetura, verán ustedes, ya que si han leído o saben algo más de este tema, les agradecería que lo compartieran dejando sus comentarios. Bueno, continuando, lo que si sabemos es que hacia el 1438, algunos guerreros chancas asaltaron la ciudad de Cuzco y el inca Pachacútec, antes llamado Cusillupanqui, organizó la resistencia y rechazó el ataque de los chancas, ayudado por una heroína llamada Chanyancoricoca, que si deseas más información de ella lo puedes encontrar en este canal. Gracias a esa victoria huiracocha inca nombró a Pachacútec su sucesor. Al parecer los chancas no fueron aplastados y simplemente se replegaron hacia Ichupampa, llanura de Ichu. Los chancas fueron derrotados totalmente entre los reinados de Pachacútec y Tupaguyupanqui. Muchas cosas son confusas ya que estos hechos hasta donde se fueron narrados dos siglos a principios del siglo XVII por el mestizo Gómez Suárez de Figueroa, que por su origen conocía tanto el español como el quechua, y relató estos hechos en comentarios reales de los incas. Para darnos mayor conocimiento del origen de esta enemistad, recordemos que hace unos 11 siglos habían dos reinos muy grandes que dominaban partes de lo que hoy serían Perú, Chile y Bolivia. El reino de Wadi cubría gran parte de la costa y sierra oeste del Perú, mientras que el reino de Tiahuanaco abarcaba gran parte del altiplano de Perú, Chile y Bolivia. Tras varios siglos de apogeo, ambos reinos perdieron influencia económica y política, además se vieron envueltos en conflictos internos y externos que en muchos casos acabaron con mucha violencia. Por ejemplo, existe una ciudad Tiahuanaco en el Valle de Azapa, Chile, que fue totalmente arrasada, posiblemente por los waris, y nos da muestra de lo brutales que eran sus guerras. Al final, los dos imperios se derrumbaron y sus pobladores formaron sus propias naciones y grupos étnicos. Dos de esos grupos son los quechuas y los chancas. Este es el mapa aproximado de la nación chanca. Al este de su territorio estaban los quechuas de la ciudad de Cusco. En el siglo XIII ambas naciones iban desarrollándose más y más y buscaban expandirse por las buenas o por las malas. Esto hizo que los chancas y los quechuas de Cusco sean enemigos. Eventualmente el poderío militar de los quechuas liderados por el Sapa Inca Pachacutec fue mayor y una de las etnias chancas, los Urim Chanka, se anexaron voluntariamente a la nación quechua de Cusco. Sin embargo, lo que la mayoría reconoce como los chancas fueron la etnia Anan Chanka, los cuales lucharon ferozmente contra los quechuas hasta ser derrotados por Pachacutec. Para darle una respuesta corta, los incas y los chancas competían por el mismo territorio. Bueno hasta aquí les comparto un poco más de nuestra historia, pero por favor si saben algo más no olviden en compartir. Estaré atento a sus comentarios. Gracias amigos por su visita y hasta luego. Gracias amigos por su visita, no olviden de darle me gusta al vídeo y apoyarnos con tu suscripción y activar la campanita. Hasta la próxima.